El caso de María Fernanda Sánchez Castañeda preocupó e interesó mucho a la gente. La empatía hacia una jovencita mexicana que fue a Alemania para cumplir sus sueños y encontró un extraño y confuso final no se hizo esperar, pero aún más cuando las autoridades ofrecieron una extraña respuesta, que María Fernanda habría tentado contra su vida. Incluso revelaron datos personales como el que ella buscara ayuda emocional. Los medios de comunicación lo aceptaron bajo el argumento de que Alemania es muy tranquila y allá no pasa ese tipo de casos o no pasan tantos casos criminales. Sin embargo, la gente en las redes sociales pronto dudó de aquella inquietante respuesta. Las dudas y las sospechas de que ahí pasaba algo más no se hicieron esperar, pero como respuesta las autoridades de Alemania callaron y callan hasta el día de hoy. Son varios los casos que han entrado en una situación similar. Los casos preocupan a la gente, se suman a la exigencia de justicia, pero en algún momento ya no sabemos nada y no queda claro qué fue lo que pasó. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, vamos a hablar de algo que me han pedido muchísimo en el canal desde que esto sucedió. Que les diga qué ha pasado con el caso de María Fernanda Sánchez Castañeda. Este fue un caso que se movió mucho en el canal, que llamó mucho la atención de las personas, junto con el caso de Carlos Aranda Burgoyn, porque se dieron casi a la par, se dieron juntos y empezó a haber como mucho interés en este tema. Y desde que sucedió el caso, que nos quedamos en que supuestamente las autoridades alemanas nos iban a decir los detalles de qué le pasó a María Fernanda, el caso entró en un silencio total. Yo recuerdo que era video tras video, qué ha pasado, que ustedes me preguntaban qué ha pasado en el caso de María Fernanda, qué ha pasado en el caso de María Fernanda, pues hasta ahora prácticamente por parte de las autoridades alemanas, el silencio total. No sea, nunca se dijo qué fue lo que pasó en el caso de María Fernanda. Sus padres tampoco volvieron a hablar del tema. Yo todo el tiempo seguí buscando actualizaciones, como lo hago en la mayoría de los casos. Siempre trato de darle seguimiento. Cuando no les informo algo, créanme por qué es porque no hay una novedad, pero ya ustedes saben perfectamente que en el canal, aquí en Diario Criminal, pues la verdad es que no creíamos la versión de que ella atendió contra su propia vida. Creíamos que se trató de algo más, pero pasa algo que debo de decirles o de compartirles que es que cuando los padres se quedan callados o no siguen pidiendo que las cosas se aclaren, uno tiene que decidir si sigue hablando del tema o guarda un respeto, ¿no? En mi caso, debo decirles que esos videos se me movieron bastante bien y a lo mejor yo podía seguir y seguir y seguir y seguir con el tema, pero decidí esperarme a que los padres dijeran algo porque ellos parecían convencidos de la teoría de que ella, pues de alguna forma, había atentado contra su propia vida y entonces aquí tú te quedas, bueno, no me puedo poner como encima de los padres y decir, no, no, ¿cómo de que no? Y a ver, oigan, señores, fíjense que esto, que aquello, y es la razón de que tú ya no puedas seguir con el caso, ¿no? Y esto es como, no sé ni cómo decírselos o definirlo o expresarme con claridad porque al principio te piden que difundas, que hables, que estés ahí, tú lo haces, la gente empatiza, comparte, está al pendiente y después cuando ya tienen algo, guardan silencio, yo entiendo el duelo, el dolor, lo que están pasando, pero la gente se queda, pues, que quiere saber, compartió, ayudó, apoyó y ese apoyo de la gente, pues hace que quienes buscan a alguien, quienes están en un caso, reciban más atención de las autoridades porque la gente está mirando, entonces, pues, creo que sería justo que la gente tuviera una respuesta de qué fue lo que pasó con esos casos, hay varios casos que están en esa situación en el canal que a continuación les voy a comentar, pero pasó algo llamativo en estos días con el caso de María Fernanda, no es algo oficial, no sé por qué pasó, no sé de qué se trata, si ustedes recuerdan, el caso de María Fernanda es el caso de esta chica que viajó a Alemania, que desapareció en extrañas circunstancias, dejando su puerta abierta, sus cosas ahí, una desaparición bastante rara, les estaré dejando los videos para que vayan y vean ese caso, y las autoridades salieron a decir que se quitó la vida, que ella lo había hecho, y ya no se habló más, una de las páginas que en ese momento era autorizada, de hecho, los mismos padres de María Fernanda autorizaban la página o aparecían en la página y demás, es la página de Fine Maffi, Fine Maffi Berlín, esa página en todo momento subía actualizaciones, era una persona que además estaba allá, recordarles que en sus historias se veía todos los datos de la búsqueda, los padres, la búsqueda, todo, cuando se hizo la ceremonia y todo, esta página, pues estaban ahí, o sea, era de conocidas de María Fernanda, y recientemente con el motivo del 8M, la página publicó algunas historias, esta página de Fine Maffi, que me llamaron mucho la atención, fueron varias historias las que publicaron, aquí les estaré pasando las fotografías de estas publicaciones que como verán vienen de esa página, dice, no las olvidamos por Maffi, por las desaparecidas en el extranjero, por las que no regresaron a casa, por ti, por mí, por todas, marchemos juntas, seamos su voz, ¿no? Bueno, aquí ya me llamaba la atención, de hecho, creo que esta fue la primera publicación, porque, bueno, si en el caso de María Fernanda no se trató de un feminicidio, pues no tendría como mucho que ver, ¿no? Si bien es el Día de la Mujer y demás, pues por lo general se hace más en los casos pues de feminicidios, ¿no? Pero después hubieron otras publicaciones como esta que dice, que publica la página de Fine Maffi, la publica otra persona, pero la página la sube, eso es como que estás de acuerdo, ¿no? O sea, si no te gustara o no estuvieras de acuerdo con lo que están diciendo, pues a lo mejor nada más le das que te gusta, pero no lo subes y dice, no era depresión, te asesinaron, Alemania asesino, no olvidamos a Maffi. Luego otra más que apareció, y esta parece que sí es directamente de la página Fine Maffi, hoy hacemos ruido para que las mujeres que quieran ir a cumplir su sueño al extranjero se sientan seguras y cómodas. Mujeres desaparecidas en el extranjero 8M. Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención esas publicaciones, ¿no? Pareciera, no lo sé, pero pareciera que en el grupo más cercano a María Fernanda hay personas que sienten que efectivamente se trató de algo más. Se trató de algo más y más, o sea, esto que ponen, te asesinaron, Alemania asesino. Bueno, no cabe duda de que esta persona también cree que se trató de algo más. Y la página de Maffi, que era de alguien cercano a ella, pues publica esto. Entonces me llamó mucho la atención porque, pues si recuerdan, esa fue la teoría que teníamos aquí. La verdad es que no se nos hacía creíble. Ahora les voy a compartir algunas de las fotografías que ya salieron de la manifestación. Estas fotografías también las compartieron en la página de Instagram, la de Fine Maffi. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que en una en particular, la que estarán viendo en este momento, se puede ver una manta muy grande. Y creo que la persona que está en medio es la madre, la mamá de María Fernanda, que acudió a esta manifestación con esta consigna, pareciera que comienza a circular la idea de que algo más le pasó a María Fernanda, de que quizás no fue tan un accidente como dijeron las autoridades. Ahí les dejo las fotografías. Ustedes díganme, ¿creen que es la madre de María Fernanda? ¿Está pasando algo más? Pero yo ante el silencio de los padres y las autoridades asumí que los padres encontraron poderosas razones para creer que se trataba de eso, que estaban en duelo, que seguramente hablaron con las autoridades alemanas para que ya no se siguiera hablando de este tema públicamente. Los padres pues ya lo dejaron así, ya no quisieron hablar, sobre todo porque ante este tipo de conductas en la tendencia contra la propia vida, pues hay muchos estigmas y gente que a lo mejor es juzgona y demás, y a lo mejor los padres decidieron llevarlo de forma muy privada, como suele suceder en ese tipo de casos, en los que, pues bueno, ellos de alguna forma sintieron que esto era real. Recordarles que empezaron a difundir esto de que ella había pedido ayuda en un grupo, de que se empezó a hablar de que tenía depresión y demás, pero pues nada cuadraba, ¿verdad? Nada cuadraba porque veíamos pues una joven feliz viajando, cumpliendo sus sueños, haciendo lo que quería. En Alemania yo les decía esto de que es muy raro que una persona decida irse y hacer esto en otro país y además aventarse a un lago, eres algo que no suelen hacer las mujeres, veinte mil cosas que pueden encontrar en esos videos, y pues bueno, así nos quedamos, ¿no? Sin saber de qué se trata, yo por mi parte dije, bueno, no puedo tampoco obligar o presionar o hacer muchos videos, faltar al respeto o hacer que, oigan, buscar a los padres, díganos qué fue lo que pasó, bueno, si ellos decidieron guardar silencio, pues seguramente fue por algo, ¿no? Pero sí tenía a todas las personas que se quedaron como qué pasó con este caso y pues bueno, ahí está el dato que yo recientemente encontré, estas historias publicadas por la página de Fine Maffi, ojalá y algún día nos digan qué fue lo que pasó, creo que ahorita recientemente con lo del 8M muchos empezaron a recordar, oye, y todos los casos que quedaron pendientes, todos estos casos que se han dado, que se hace un escandalero y un montón, y todo el mundo compartimos y hablamos, y luego quedan en la nada, ¿qué ha sucedido con todos estos casos? Ojalá y eso haga que en el caso de María Fernanda Sánchez Castañeda se vuelva a informar de qué fue lo que pasó, o si estas historias son indicio de algo, de que a lo mejor ya hay una duda, quizás una vez superado el duelo, o bueno, una muerte así nunca, nunca, algo así no se supera, pero a lo mejor ya en la tranquilidad, con cierta serenidad, pensando que pues no tiene mucho sentido, yo les decía, o sea, al estar allá y las autoridades, y luego más esta idea de que allá no sucede, hace que pues tal vez aceptes más fácilmente lo que te dicen, pero pues creo que en este canal documentamos bastante que sí sucede, y como les digo en el intro, yo he encontrado varios casos más, de hecho en sus comentarios ustedes me han dejado varios casos más, ha habido más casos así raros en Alemania, muy parecidos al de María Fernanda, y algunos de ellos con extranjeras, con mujeres de México en particular también, y pues no deja de llamarme mucho la atención esto. Otro de estos casos similares es el caso de Carlos Aranda Burgoyne, que segurito quienes entienden o escucharon esto se acuerdan, que es el caso de un mexicano que se fue a trabajar o a estudiar, nunca quedó tampoco tan claro, a Canadá, también desaparecen extrañas circunstancias, encuentran el cuerpo, nuevamente se vuelve a hablar de que él atendió contra su propia vida, nos quedamos en que los padres sí fueron, reconocieron el cuerpo, en aquel momento no estaban conformes con eso que se les dijo, y luego silencio total. En este caso yo me imaginé lo mismo que en el caso de María Fernanda, que los padres querían privacidad, que hay un cierto límite que no podemos cruzar, y el caso sigue exactamente así. Yo les quería mencionar esto porque ustedes me preguntan en la mayoría de los videos, oye, ¿y qué con este caso? ¿y qué con este caso? Y pues no se me hace que yo deba quedarme sin darles alguna respuesta. Yo sigo checando en los casos, en caso de que hay una actualización siempre la traigo al canal, pero el caso de Carlos Aranda Burgoy sí sigue así, completamente en el silencio total. Y otro de estos casos, el tercero de estos casos, es el de Leslie Martínez Collin. Este caso también, si recuerdan, lo vimos bastante en el canal. Lo que nos quedamos es que efectivamente su novio se la había llevado con trampas a Morelos, que de hecho también nos impactaba, y decíamos, ¿por qué Morelos? Porque en ese tiempo también había como muchas sospechas sobre el fiscal de Morelos, sobre las actuaciones de Morelos, por lo que pasó con el caso de Ariadna Fernanda, y este fiscal turbio que como que le gustaba apoyar a los feminicidas, y pues bueno, se encontró el cuerpo de Ariadna, fue, perdón, de Leslie Martínez Collin, que fue de lo último que supimos, se le da sepultura, pasó esto de que lo encontró un activista, y que luego el activista murió, supuestamente porque le cayeron una serie de cajas encima, y se sabía que el sospechoso, el único sospechoso era el novio, y que ya se había fugado. Pues ahora recientemente lo que hay es que sigue prófugo, se le sigue buscando, sigue prófugo, la ficha sigue activa, pero su madre ha mencionado que siente que las autoridades no se han esforzado lo suficiente por dar con este sujeto. Y sí, ya han pasado bastante, bastantes meses del caso de Leslie, y este sujeto sigue prófugo, además, pues yo pienso que es peligroso, o sea, lo más seguro es que donde ande, ande buscando nueva novia, nueva amiga, nueva pareja, y pues ya sabemos lo que hizo en el caso de Leslie, así que pues nuevamente les recuerdo, este sujeto sigue siendo buscado, está prófugo, es lo único que ha habido en el caso de Leslie, su madre ha mencionado, que la extrañan mucho, que les hace mucha falta, pero también menciona, que siente que no han hecho lo suficiente, para atrapar a este sujeto. Y bueno, eso es todo por el caso, el tema de hoy, tres pequeños, no avances, pero decirles, qué ha pasado con estos casos, de los que tanto me preguntan, aunque en el caso de María Fernanda, sí me llama mucho la atención, esas historias, que subieron en esa página, que era tan oficial, en su búsqueda, y en todo lo sucedido, ustedes qué piensan, de todo lo que les mencioné, respecto a estos tres casos, que están ahí, sin quedar tan claros, sin que sepamos bien qué pasó, pero pues bueno, lo importante era informarles esto, para todas las personas que me lo piden, y bueno, no olviden suscribirse al canal, si les interesa este tipo de contenido, también dejarme en los comentarios, qué piensan de lo que vimos, qué otros casos les gustaría ver, les dejo mis redes sociales, y nos vemos en un próximo video.